Porque dependiendo de la fibra alimentaria, y eso es lo mismo que decir, dependiendo de las enzimas utilizadas en la formulación, yo voy a tener microbiota distinta en el ciego. Lo que encontramos en el ciego está muy involucrado con la fibra. Y obviamente sabemos de eso en cerdos porque la calidad de calostro tiene que ver con eso, está muy claro. La calidad de peso al nacimiento tiene que ver con eso, peso al destete tiene que ver con eso. Y después de hablar de eso, ahí sí vamos a pensar en probiótico, prebiótico, simbiótico, lo que quiera. Bienvenidos a un episodio más de CerdoCast. Hoy vamos a hablar sobre inmunutrición y tengo la suerte de presentarles a Luis Felipe Carón. Luis, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, por acá. Luis, es un tema que viene en auge, que se viene desarrollando, cada vez sale más y es una suerte de tenerte por acá. Y como siempre, voy a pedir que nos cuentes un poquito tu background, tu experiencia profesional y qué es lo que estás haciendo ahora. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Me llamo Luis Felipe Carón, soy médico veterinario, trabajo en Brasil en la Universidad Federal de Paraná, que es una institución azul de Brasil. Y manejo hoy las cátedras de microbiología, inmunología y vacunología, involucrada en el campo principalmente con la asesoría que hago con la agroindustria brasileña y de otros países, junto con temas importantes para aves y cerdos. Y con eso podemos también desarrollar un laboratorio acá en la Madrid Unova que trabaja con diagnóstico y con desarrollo de herramientas para entendimiento de nuevos productos, nuevos procesos y el repase que tiene como necesidad el sistema biótico eventualmente. Y también en este tema de la nutrición como herramienta o como parte importante de la inmunidad. Excelente. Bueno, con un pie metido en la industria, otro en la educación y en la investigación. Está buenísimo que abarques todas las áreas. Carón, para ponernos a todas en la página, te pido que nos expliques un poquito a qué nos referimos con el concepto de inmunonutrición. Mire, el concepto de inmunonutrición ya es antiguo, la medicina humana ya proponió esto y hace muchos años trabajamos con la idea de hacer entendimiento de por qué pensar en el intestino, que obviamente es donde está la digestión y la absorción de nutrientes, o sea, la nutrición exactamente, es hoy muy claro para todos que estamos hablando del mayor órgano del sistema inmune. Entonces, si el intestino, además de los temas de la nutrición, que es importante, es el mayor órgano del sistema inmune, trabajar las dos cosas me parece fundamental. Tal vez esto ocurra un poco despacio porque necesitamos de harta gente. Yo no soy nutricionista, mi área es inmunología, es microbiología, entonces yo tengo que entender lo que es la sanidad y trabajar con gente que me dice qué es la nutrición, para que juntos hagamos la mezcla del resultado final, que es la inmunonutrición, o sea, cómo la nutrición puede hacer ganar la capacidad de defensa y principalmente, cuando hablamos hoy de nuestros animales modernos, aves y cerdos, que están mucho más desarrollados por el tema de velocidad, de ganancia de peso, donde se está perdiendo, se podría estar perdiendo mucho por la activación desnecesaria del sistema inmune. Entonces, en realidad estamos hablando de ahojar la respuesta inmune para ganar más peso. Exacto, exacto. Cuando hablamos de lo que es el sistema inmune y lo que es, todo lo que es microbiota, lo interconectado que está el sistema digestivo con el resto, realmente cuando uno más se pone a leer, más parece ciencia ficción. Y vos mencionaste que es un área compleja porque es realmente muy extenso, son muchísimas variables cuando hablamos de microbiota. A mí me tocó investigar un poquito cuando estaba en Kansas, a hacer análisis de microbiota. Y hay estudios que muestran que hasta cuando uno hace, cuando uno genera trasplantes de microbiota fecal puede llegar a despertar cierta respuesta inmune específica o a, a ver, a trasplantar también cierta resistencia a enfermedades que ni siquiera tiene que ver con el sistema digestivo. Estamos hablando de PERS, de circovirus. Es una cosa que uno dice, bueno, pará, ¿cómo puede llegar a estar pasando esto? Y me parece que es un área realmente apasionante y con muchísimo, muchísimo para desarrollar. Así que, nada, muy entusiasmado con esta charla. Carón, te hago una pregunta. Cuando uno va a formular, ¿cuáles son los criterios, cuáles son los conceptos que tiene que tener en cuenta a la hora de tomar decisiones en lo que es la formulación, sabiendo que puede llegar a impactar en la inmunidad del animal? Mire, justamente utilizando sus comentarios, es importante entender que esta complejidad solo va a servir si nos dejamos eso muy sencillo. Si es complejo, ponemos en una basura porque no sirve. Eso hay que ser sencillo, hay que ser simple, comprensible. Y la primera cosa que hoy es muy fácil entender que hablamos de los ejes. Los ejes, gut y alguna cosa más. Esa es siempre decir gut, lung, por eso decía ustedes. El trasplante microbiota como una idea, como una herramienta, hablando de uno, gut, lung, gut, brain, gut, skin, gut, alguna cosa más. Gut liver. O sea, cualquier cosa que quiera imaginar usted, el gut es el principio. Y no soy yo que estoy inventando eso. Hipócrates, tres siglos antes de Cristo, decía que todas las enfermedades empiezan en el intestino. Bueno, si Hipócrates decía eso, que yo soy yo para decir que no es verdad. Pero, obviamente, Hipócrates no hablaba de cerdos. Vamos a traer ahora para nuestra realidad y empezar. Y a mí me gusta pensar siempre, dejar muy claro, porque cuando las personas están oyendo eso, imagínate, ah, qué bueno, vamos a oír ahí la fórmula mágica de comprar un paquete de un aminoácido y mañana ya está. No, 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 no. Hay que tener una jerarquía importante. Y a mí me gusta referenciar mucho a mi gran amigo, el profesor Mario Pence, que ha hecho una meta-análisis interesante de los puntos que están involucrados con ganancia de peso. Y cuando se mira la nutrición, la nutrición ahí no está como el mayor punto. Y eso está, estoy diciendo exactamente porque lo más importante es tener en cuenta, antes de hablar de principios simplemente nutricionales, que tenemos siempre tres P's, la letra P, que eso es nuestro día a día. Si hacemos de esta manera, el resultado va a ser espectacular. ¿Cuál es el primer P? Y eso estoy diciendo de inversiones. El primer P son las personas, después son los procedimientos, y el último son los productos. Entonces, si usted tiene claro que ha hecho la inversión correcta, tiene las personas bien entrenadas, personas en su lugar exacto, los procedimientos cumplidos, y ahí los productos pueden nos entregar lo que deben ser. Entonces, el principio de todo eso es que antes de hablar de precisión, o lo que sea la modernidad y de altas cosas que tenemos, tenemos materia prima, tenemos los ingredientes. ¿Qué hacer con la formulación? Elegir bien los mejores ingredientes posibles. Y yo soy muy claro en entender que, dependiendo del país que tengamos, el ingrediente es importado. Entonces, nos llega la harina, el soya, el maíz, y es lo que tenemos. No puede hacer nada. Es eso y listo. Es lo que venden los americanos, lo que sobra de la venda de otros. Entonces, hacer la mejor compra de mejor nutriente y conocerlo muy bien, tal vez sea el primer punto, el macro, o sea, el ingrediente. Dentro del ingrediente, hoy tenemos una cosa importante, antes que hable yo de agua, que para mí es lo más importante, dentro de los ingredientes tenemos una cosa interesante, que hoy se está acotando muy bien, que es la característica de las fibras alimentarias. Hay un pesquisador en Austria, el Dr. Stein, que trabaja mucho con este tema, y la conclusión de su trabajo para mí es siempre espectacular, que dice, es imposible hacer una indicación o manejar un alternativo o una recomendación para cualquier granja que sea, si yo no conozco la materia prima. ¿Por qué? Porque dependiendo de la fibra alimentaria, y eso es lo mismo que decir, dependiendo de las enzimas utilizadas en la formulación, yo voy a tener microbiota distinta en el ciego. Lo que encontramos en el ciego está muy involucrado con la fibra, y obviamente sabemos de eso en cerdos, porque la calidad de calostro tiene que ver con eso, está muy claro, la calidad de peso al nacimiento tiene que ver con eso, peso al destete tiene que ver con eso, y después de hablarlo de eso, ahí sí vamos a pensar en probiótico, prebiótico, simbiótico, lo que quiera, aceite, no interesa, pero el importante es saber que la fibra y las enzimas utilizadas hoy tienen una fuerza gigante para manejar esto que llamamos exactamente de inmunonutrición, porque ahí vamos a direccionar la respuesta dependiendo de que sea la microbiota encontrada en el ciego y que sea el señal. Este señal tenemos que traducir en herramientas reales, por eso digo sencillo, llamadas de biomarcadores, biomarcadores, o sea, se publica, se busca, y nosotros hacemos mucho acá que poner en la industria biomarcadores que nos hagan entender qué está pasando de manera muy precoz, por eso sí es muy claro que junto con todo eso, en la formulación o lo que sea, entender la calidad de agua es tan importante como los ingredientes. Excelente, qué interesante, cuando mencionaste en un comienzo lo que es la calidad de la materia prima, la cabeza se me disparó a micotoxinas, a potenciales, digamos, moléculas que puedan llegar a despertar el sistema inmune. Acá estamos hablando de entender qué tipo de fibras tenemos en la nutrición para entender qué tipo de microbiota tenemos en el ciego y con todo lo que eso desencadena. Me parece súper interesante, no lo había pensado y me parece muy, muy, muy interesante. Cuando hablamos por categoría, ¿hay alguna categoría que sea más importante que la otra? Vos mencionaste lo que es la cámara de fermentación o todo lo que se desencadena a partir de el tipo de fermentación de fibra o la fermentación del tipo de fibra que uno tenga en el ciego. Y estamos hablando ahí de lo que son las reproductoras, el impacto que tiene en los lechones y en todos esos KPIs o indicadores en la maternidad. Pero a mí también me viene a la cabeza lo que es la creche, ¿no? La recría, que es un área crítica, es un momento crítico de muchísimos tres y que también la salud intestinal tiene un impacto gigante mismo en la sobrevida o no de esos animales, ¿no? Durante la recría. Esta pregunta es muy buena, es la pregunta de un millón de dólares, ¿no? Pero yo tengo una convicción y no tengo muchas dudas de que esto es el camino. Eso es decir, si imaginamos la idea de hacer cualquier mejora, cualquier cambio en la nutrición, en los alternativos, en los amplios, lo que sea, ¿quién paga por eso? ¿Quién paga la planta de faena, el frigorífico? La planta de faena, ¿quién paga eso? Porque quien recibe nuestros animales nos exige la mejor conversión y bajo decomiso. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque es una cadena. La porción cultural es una cadena. Desde la reproductora hasta que llegue la faena, queremos mejorar la faena. Estoy diciendo que el peso al nacimiento es importante, al destete, claro, pero quien paga es quien vende la carne. Bueno, imagina que ese es un punto de la cadena que está distante del primer punto. ¿Cuál es el primer punto? Vamos a asumir como primer punto la reproductora. Obvio que tenemos la planta de alimento, junto con eso, y ese es un punto importante también, pero dejemos por ahora y para responder tu contestación, le digo, la categoría más importante, más importante para arreglar cualquier cosa hasta la faena, es la reproductora. Ninguna duda. Si quiere usted una mejora en la cría, si quiere usted bajar enfermedades, si quiere usted mejorar cualquier cosa en la cría, hay que manejar la reproductora. Es en la reproductora que tenemos que mejorar toda la condición, sea de nutrición, sea de alternativa, y principalmente de ambiencia, de ambientes necesarios para que el arranque sea bueno. Y entienda como el arranque, la concepción, o sea, el día que el espermatozoide encuentra el óvulo, ahí ya arrancó. Y ahí todo eso que pasa dentro del útero, durante la gestación, durante la lactación, y hasta que llegue al final, tenemos que pesarlo. Entonces, para mí, esta es la categoría más importante de todo. Y tal vez, tal vez, junto con el tema de que estamos discutiendo acá, ya que inmunonutrición, buscar entender mejor los indicadores que nos dicen el nivel de estrés de estas hembras. Y el nivel de estrés está involucrado con el preparo de las marranas, o sea, el preparo de estas madres. Entonces, imagina que tenemos que hablar de recría, pero si no hacemos el preparo ideal, y esta, básicamente nutrición, y ahí les digo, yo no soy nutricionista y nunca entro en temas de formulación o lo que sea, porque no es mi playa, pero, como trabajo con salud, yo sé exactamente que aquellos que me ayudan a preparar muy bien la henda, esto garantiza cualquier cosa, garantiza cualquier cosa hasta la playa. Entonces, la nutrición ahí, en este punto, tal vez sea el manejo más importante de todo. La preparación de la cachorra es importantísimo, ¿no? Importantísimo. Y acá, cuando hablamos de qué consideraciones tener en cuenta a la hora de impactar esa inmunología de lo que son las marranas, como mencionabas, de lo que son las reproductoras, ¿qué herramientas podemos llegar a utilizar? ¿De qué herramientas disponemos a la hora de asegurarnos que estamos impactando positivamente el desarrollo de esas reproductoras? Mencionaste fibra en algún momento. ¿Podría la fibra, por ejemplo, ser una herramienta nutricional como para tener una buena inmunología y un buen desarrollo de los lechones? Yo imagino tres cosas. No sé si voy a intentar explicar cuando usted pregunte herramienta, una herramienta antes y una herramienta después. Para mí, intento entender así, voy a explicar. Una herramienta antes es el substrato, el producto. Y ahí, como el producto, imagino tres situaciones. Una es la propia fibra, como manejamos, sea conocer la materia prima, el ingrediente, sea la fibra artificial sintética que podemos agregar. O sea, es la fibra. Entonces, la fibra, sí, sin duda, va a determinar la microbiota. La microbiota va a determinar muchas cosas. Perfecto. La otra posibilidad son las enzimas, porque las enzimas hacen cambio en las fibras. Entonces, conocer inmunológicamente la matriz nutricional o el potencial nutricional de enzimas. Perfecto. Dejo eso para los nutricionistas. Pero, ¿qué hacen las enzimas cuando cambia una fibra y esto cambia la respuesta enzima? Entonces, entender las enzimas. Y la segunda y la tercera cosa, disculpe, es antes de la fibra y antes de las enzimas, bacterias o hongos que producen enzimas. Por eso, hoy se habla mucho de probióticos que son productores de enzimas y ya se va a empezar, ¿cómo se hace con probióticos a poner peso como matriz nutricional hasta para probióticos? ¿Por qué? Porque el probiótico puede producir enzimas que cambia la fibra, que cambia la microbiota, que cambia la fibra, que cambia la microbiota. No es decir, simplemente, el probiótico llegó al ciego y ahí ya está. No, es más que eso. Entonces, esto es herramienta antes. Y herramienta después es cómo comprobar, cómo verificar que sí algo está pasando. Mucho antes de tener peso al nacimiento, peso al destete y calidad de falla. Entonces, son principalmente las pruebas que tenemos de utilizar biomarkers o biomarcadores involucrados con inflamación, que es lo mismo que decir estrés y que es lo mismo que decir calidad de respuesta inmune. Entonces, entiendan, respuesta inmune, mucha gente entiende cómo hago y sacar sangre y medir anticuerpos. No, esto es muy pobre, es muy pobre porque esto está despacio y esto es muy pequeño. Es importante, claro, pero antes de eso, podemos entender las células involucradas en el colostro, la transferencia de células en el colostro más que el anticuerpo y las proteínas de fase aguda. Imagina usted que los aminoácidos y los nucleótidos hoy involucrados con formulación tienen poder de manejar la calidad y la fuerza de las proteínas de fase aguda que son indicadores de una inflamación. Un cerdo para producir un gramo, un gramo de proteína de fase aguda consume 6 gramos de músculo. Entonces, eso es decir, perder dinero. Entender la phagocitosis que el primer paso, el first step de la respuesta inmune, phagocitosis. El macrófago, no vamos a entrar en cosas muy complejas, pero el macrófago reconociendo patógenos. Perfecto. Un macrófago haciendo phagocitosis consume 10 veces más ATP, es decir, energía, que un músculo cardíaco en trabajo máximo. Entonces, imagina la cantidad de maíz y soya que estamos poniendo a la respuesta inmune. Pero, ah, entonces, el macrófago dice cuánto ganas de peso. Bueno, hablé de Stein que dice las fibras, la temperatura de agua, temperatura de agua, hace un esfuerzo de pérdida de energía gigantesca para producción de muco, muco en la tráquea y muco en el intestino. El muco dice cómo va a ser el precio de la respuesta inmune y está involucrado con el intestino. Entonces, agua es fundamental para garantizar la mejor phagocitosis, la mejor calidad de célula, la mejor integridad de la integridad intestinal y entonces estoy diciendo tenemos hartos, puedo manejar acá 20 indicadores que tengo que elegir para decir cambio la fibra, cambio la enzima o cambio el probiótico, tengo que medir eso inmediatamente. ¿Dónde está el gran problema de la inmunonutrición? El gran problema está en manejar ideas, propuestas y no medirlas. Medirlas no es tener o no tener enfermedad, medirlas es decir, ganar más o menos peso en más o menos tiempo. Mencionaste que a través de lo que es el manejo de fibras uno cambia la microbiota, cambia esa cámara de fermentación, cambia los ácidos grasos volátiles y puede llegar a impactar en lo que es tanto la calidad, la cantidad de calostro y también la producción o también en esos ese desarrollo, esa performance de los lechones. Para el que no diga o el que no quiera hacer esos pasos de estudiar los biomarcadores porque simplemente es muy complejo para algunos sistemas implementarlo en granja podemos evaluar parámetros productivos a la hora de estudiar estos cambios estos estas variables que uno incorpora a nivel nutricional, a nivel de enzimas, a nivel probióticos, podemos llegar a encontrar algún tipo de resultado más tangible en lo productivo. Si no encontrar no sirve lo que interesa para el cliente es decir al final de cualquier propuesta el resultado y los resultados son parámetros productivos. imaginen que yo puedo medir biomarcadores, puedo hacer propuestas de procedimientos y productos pero al final tengo que encontrar los principales parámetros productivos y obviamente cada uno puede medir lo que él encuentra lo entiende como principal pero si yo estoy imaginando que la cachorra es importante y la gestación es importante y es decir peso, calidad del animal, viabilidad de este cerdito al nacimiento, calidad de calostro estos son parámetros productivos. Hoy podemos medir muy fácil la calidad de calostro se hacen ganado como se hacen cerdo con un refactómetro y imaginar la calidad proteica desde calostro la inmunoglobulina lo que sea puede medir este es un parámetro productivo el inmunócrito del lechón se puede medir sacando el sangre y es decir la absorción está buena esos son parámetros productivos no es lo que está haciendo el productor no se vende eso no se vende entonces me interesa el parámetro productivo que se vende ¿qué se vende? se vende lechón entonces tener un buen peso al nacimiento es un parámetro productivo eso está involucrado con la inmunonutrición totalmente 100% un peso al destete 100% pero hay que tener en cuenta fíjate que decir 100% no quiere decir la única cosa hoy es muy fácil de probar ¿qué hace? vacío sanitario limpieza y desinfección en peso al nacimiento y en peso al destete eso obviamente es muchísimo más importante que inmunonutrición muchísimo porque ese es procedimiento pero son conceptos antiguos vacío ya hace un chiste cuando digo antiguo porque los más jóvenes no conocen este término vacío es una cosa que utilizábamos antiguamente es un chiste para decir la presión de producción es muy grande hay poco tiempo entonces esto nos hace un cobro muy grande por eso la esperanza o la confianza de que un polvo una cosa mezclada en plantas de alimento resuelve eso no resuelve imposible pero sabemos cómo puede mejorar parámetros productivos sí es lo más importante biomarcadores el medio el medio para probar el fin el fin son parámetros excelente excelente me vienen varias varias preguntas y te quiero aprovechar para para sacarme estas dudas cuando uno está formulando yo sé que no trabajas en la formulación pero si entendés muy bien lo que es el sistema inmune y cómo reacciona a ciertas variables dentro de de la formulación uno puede formular en función del desafío sanitario que tenga en granja de verdad yo creo que aún estamos lejos de eso sí puede pero el resultado no creo que va a ser siempre bueno ¿por qué? porque cuando tenemos en cuenta la idea de formular y en esta formulación poner treonina voy a hacer un ejemplo sencillo treonina porque eso mejora la calidad de muco y entonces los problemas respiratorios lo que sea no creo que esto va a ser el camino porque en la inmunonutrición el gran problema es que cuando nos fijamos en un reto nos fijamos en un objetivo imaginando que hacer una mezcla una premezcla una formulación dedicada a eso podemos sí ganar eso pero no sabemos lo que estamos perdiendo de nosotros entonces lo que se ve hoy es que siempre que se gana en una parte se pierde en otra y al final es volver a nuestros abuelos y decir el equilibrio es bueno bueno y ahí el equilibrio sea a través de la nutrición no tanto aún la nutrición de precisión no porque yo no cree en la nutrición de precisión lo creo sí pero aún es incerto los efectos sinérgicos simplemente aditivos o antagónicos de hacer un esfuerzo imaginando o pensando en un tipo de beneficio o de reto no creo que estemos aún listos para hacer eso todos los aditivos o los ingredientes que tenemos sí cada uno cumple con una parte hacer una inversión mayor en uno que en otro no es decir que vamos a ganar porque lo que quiero decir no es lo cuánto ganamos pero sí que no entendemos cuánto perdemos por no hacer tal vez el equilibrio convencional y principalmente principalmente cuando se va a campo y se ven las condiciones ambientales con calidad de agua calidad de aire densidad de animales los impactos de limpieza desinfección esto nos deja esto nos pesa mucho en entender o garantizar que el resultado es bueno y ahí es donde está el gran problema el gran problema es que los beneficios en experimentos son muy distintos de beneficios al campo ¿me entiendes? cuando hacemos estas inversiones y los testes llegamos a conclusión y publicamos un trabajo maravilloso diciendo mire que beneficio espectacular se va al campo y no se observa ¿me entiendes? me parece muy importante resaltar algo que dijiste hay variables que tienen un impacto gigante que uno tiene que trabajar antes de ponerse a discutir sobre inmunonutrición pensemos en el ambiente y ambiente nos referimos a lo que mencionaste densidad calidad de aire circulación o sea antes de irnos a algo más más específico como puede ser la inmunonutrición es importante primero lo primero ¿no? sí y creo que lo importante es no no terminar muy triste por saber que es eso por lo contrario porque alguien puede imaginar entonces la inmunonutrición no tiene espacio porque tenemos que arreglar otra cosa no estamos diciendo al contrario sabemos que tenemos que arreglar por eso dice personas procedimientos después de que hagamos lo mejor que se puede hacer y lo mejor para cada industria para cada empresa distinto ahí podemos entrar en la inmunonutrición es decir bueno mire acá es posible que manejo con Nes X nucleotidios y hay por ejemplo aditivos con nucleótidos que se conoce muy bien el poder que tiene para mejorar células linfocitos es hacer la inversión para saber que el muco puede mejorar o que la sensibilización de estas proteínas de fase aguda baja esto es muy conocido tenemos hartos trabajos con algún algunos tipos de aditivos con prebióticos con probióticos y también con enzimas y con torres entonces involucre esto y la hierarquia de cosas pasa por la fibra enzima probiótico prebiótico lo que sea claro cuando hablo prebiótico es casi lo mismo que hablar de fibra no es exactamente lo mismo pero son caminos que son sinérgicos muchas veces carón hablaste bastante de lo que es el sitio 1 de las reproductoras y mencionaste que trajiste al doctor Stein para hablar de la importancia de entender el sustrato pasando a lo que es la etapa siguiente hablando de la recría yo le traigo otro investigador que es John Plaski hizo estudios evaluando diferentes tipos de fibra y el impacto que esto puede llegar a tener en la salud intestinal en los lechones pensando en un escenario de retiro de antibióticos y todas las limitantes que sabemos que se vienen me imagino que aplica el mismo concepto en términos del impacto que puede ya tener la fibra en la salud intestinal hablamos de fermentación hablamos de ácidos grasos volátiles hablamos del impacto que puede ya tener en la modulación de la microbiota ¿crees que la fibra puede ya ser una herramienta clave en el futuro a la hora de reemplazar o reducir el uso de antibióticos? Bueno creo que el camino más fácil para no solamente evaluar pero también avanzar con eso es entender que si pensamos junto con el sitio uno después de la recría entonces o después de este que pasa con eso antes de hablar de los impactos también ambientales etcétera es importante entender qué significan las barreras intestinales y eso es totalmente involucrado con inmunonutrición porque inmunonutrición es tener una función de barrera bien construida bien hecha y la barrera hablando simplemente del intestino sabemos que hay otras pero como eje principal como origen ¿no? dónde viene o cómo se caracteriza la barrera intestinal un componente importante es la barrera fisiológica o sea la selva el interocito perfecto otro es la barrera microbiológica la microbiota otra es la barrera química los ácidos grasos volátiles los ácidos grasos volátiles es importante y otra es la barrera inmune entonces imaginen que cada una de estas barreras tiene que estar bien construida para hacer eso después vamos a imaginar después de destete empieza un periodo muy crítico para el animal que empezara a conocer otro tipo de materia prima y ahí llega el alimento y tiene que entregar a este animal sea con substitutos lácteos en algún tiempo sea con alimentos en polvo sea con la principal calidad este tipo de alimento al principio es permitir la buena construcción de esta barrera yo imagino química haciendo referencia a los ácidos grasos volátiles que te comentaba que son fundamentales son fundamentales que hacen la retroalimentación para la barrera microbiológica o sea la mejor microbiota que hacen la retroalimentación para la barrera fisiológica que son los enterocitos entonces sin duda conocer alternativas además de la fibra de la materia prima ahí en este punto para también poder medir y ahí está qué quiere decir medir a veces ahí estamos hablando básicamente de conversión alimenticia y ganancia de peso medir la mejor conversión alimenticia y ganancia de peso como finalidad como fin nos ayuda a entender herramientas de medir el nivel de oxidación del animal y ahí empieza un nivel de oxidación gigante porque es salir del leche y empezar el alimento crudo quiere decir oxidación oxidación es exactamente el primer paso de la inflamación pero es tan poderoso tan impresionante nosotros hicimos trabajo hace muchos años con una herramienta que es de la medicina humana que hace con transplantes y adaptamos para hacerlos y trabajamos muy bien que es entender el nivel de oxidación pero con una precocidad gigante no es medir radicales libres o antioxidantes es básicamente en HPLC una relación cistina-cisteína entonces mire más una vez la nutrición involucrada pero eso crea un fingerprint una huella como si fuera una huella de inflamación que dura por toda la vida y para nosotros fue tan impresionante que si manejamos un indicador que es la diarrea cuando nosotros medíamos este parámetro oxidativo era como percibir casi una semana antes que iba a ocurrir diarrea y esto pasó o sea el poder que tienen los indicadores inflamatorios involucrados totalmente con la nutrición va a nos permitir entender cuál es la mejor manera nutricional para garantizar poca oxidación en el intestino y claro eso está involucrado con los niveles de antioxidantes y con la generación de radicales libres sin duda ninguna ¿por qué? porque dos bacterias principalmente hay altas pero hablando de dos fáciles de comprender se aprovechan mucho de eso la salmonella que con el tetrachionato que se forma el intestino como consecuencia de de tuclicolato que ahí está y la cricacole con la nitratarse que tiene para consumir el óxido nítrico que se genera como marcador inflamador las dos bacterias crecen mucho háblase hoy del overgrowth overgrowth de esta bacteria consecuencia de un distrés un distrés una disbiosis ¿y qué hacen estas bacterias? hacen la pérdida de rendimiento hacen la diarrea hacen la quebra de barreras y así por delante excelente clarísimo clarísimo Carón para cerrar el episodio ¿qué comentario qué consejo le puedes dar a productores a veterinarios a consultores que escuchan el podcast y que piensan bueno súper interesante ¿qué puede llegar a implementar dentro de su rutina o dentro de sus prácticas que esté al alcance como para mejorar su producción? yo no me gustan dar consejos pero es decir compartir las cosas que creen alguien que puede estar oído puede decir hablar es fácil venga acá mirar deja eso pero para mí tengo una ley hacer la producción de cerdos ¿cómo hacemos? y no estoy generalizando apenas diciendo cada uno ponga en cuenta su conciencia ¿cómo hacemos? utilizando antibióticos ¿cómo utilizamos? esta es una vergüenza para mí es una vergüenza porque si estamos utilizando para esconder para dejar abajo los errores que hacemos entonces seguir haciendo así creyendo que es totalmente necesario te olvides no vamos a poder hacer más entonces si no vamos a poder hacer más poniendo en la recría después de destete o que sea en la lactación que es una barbaridad una cosa impresionante poner los antibióticos ahí estamos de hecho ayudando salmonella ayudando muchas bacterias cuando hacemos eso destruyendo la inmunonutrición el consejo o la convicción que tengo es hacer el manejo lo mejor que se puede hacer de la cachorra de la madre esto garantiza cualquier cosa que quieras imaginar voy a compartir acá una información que cosechamos hace poco tiempo de un teste muy grande en dos realidades y esto fue interesante porque es un teste que empezó en laboratorio empezó el desarrollo del producto y conocer los biomarcadores de salud intestinal y de nutrición después fuimos a campo con dos realidades distintas realidades de dos granjas una con espectáculo de manejo sin diarrea sin nada y otra con diarrea con cosas malas el resultado fue lo mismo y esto fue impresionante ¿cuál es el resultado? manejar con un aditivo o con una idea de ingrediente la madre fue mejor lo que poner en la madre y en el lechón o sea te olvides el lechón haga solamente la madre deja que la madre cuide del lechón es mejor que usted entonces la inversión en la madre garantiza la calidad del lechón ¿hasta cuándo? hasta la faena siempre bueno yo no sé cuántos orígenes tiene en la granja tiene un origen que es espectáculo no va a tener problema hay granja que tiene 15 orígenes te olvides con 15 orígenes hay que mejorar hartas cosas la inmunotrición va a garantizar que haga solamente eso sin antibióticos la cosa no es pensar sin antibióticos es pensar con uso racional y la inmunotrición es la base la inmunonutrición es la base para llegar a eso sea con una origen 5 orígenes o 15 orígenes la madre es la única que tiene el poder para eso haga inversión excelente me encantó me encantó como cierre y gracias por compartirnos ese estudio Carón no me queda más que agradecerte por participar de CerdoCast compartirnos tu experiencia y bueno te llamaremos hablaremos en un futuro cercano para que nos sigas compartiendo esta área de investigación que está desarrollando que encima lo ves de manera aplicada y es lo que más interesante me resulta porque a veces uno se imagina y parece bastante abstracto pero estás haciendo no solamente lo básico sino también lo aplicado que te da ese feedback ese retorno a toda esa inversión que estás haciendo a mí me gusta a mí me gusta pensar como decían los grandes aprendizadores siglo XV siglo XVI no existe ciencia básica o ciencia aplicada existe ciencia útil solamente y eso es lo que hacemos nosotros que es ciencia útil es entender desde el principio cómo al final se paga por eso el resultado me interesa entonces cada vez más vamos a poder hablar de eso de indicadores que nos dicen cómo manejar el ingrediente cómo manejar el aditivo cómo manejar la medida antes que llegue a la faena que llegue a la concepción que llegue al parto al destete siempre es decir que después ya fue ya nació no más ya ha hecho el destete ya perdió o sea siempre tenemos que dar un paso antes entonces por eso también le agradezco la invitación es siempre un gusto porque en realidad cada vez que estas oportunidades surgen yo estoy siempre aprendiendo la persona tiene la ingenua idea que yo voy a enseñar yo no enseño nada yo solamente aprendo y me gusta por eso estar en el campo estar en la investigación porque aprender todos los días la obligación que tenemos es compartir eso con cualquier uno de nosotros Caron muchísimas gracias a ustedes hasta luego no Gracias por ver el video.